Buenos días amigos. Buenos días. Aquí está Luchy, aquí estamos ya. Buenos días. Estamos visitando a Imelda. Con la familia, aña Julia. Exacto. Buenos días. Permiso. 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 Adelante. ¿Qué tal, aña Julia? ¿Qué tal ha estado? Es aquí. ¿Descansando? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y la Imelda está? Ahí está. Está haciendo limpieza, creo yo, porque es buena. Ahí está. La Imelda, chicas. Venimos a visitar. Buenos días. Vamos a ver un poco de ustedes. ¿Hacia aquí? Ok. A la parte de tu mamá. Ahí. Así estaba la primera vez que venimos, doña Julia, en la lámina. ¿Así? Así estaba. Así está. Vamos a enfocarlo de nuevo. Está bien. Vean cómo es de que se ve. Si se dan cuenta, las vigas también están bien falsas ya. Mira esta de acá cómo está. Está bien. Molesta. De un hilito prácticamente está. Un pedacito tiene la viga. La viga. Este, doña Julia, ¿y eso no se puede quitar? Va solo acá. Este, no, porque como si lo sacamos este... Se cae todo. Sí. Ajá. Se cae todo eso. Mira Luchita. Así pues no lo pueden mover porque es peligroso. Sí. Es cierto. Pero ni siquiera la lámina. No, nada tío. Cuando le cae una lámina no lo corta. No, ahí solamente. Y la viga. La que nos ha dejado así cruzada y nos lo vamos a tocar. Ay padre. Sí. Y ahorita en este mes de enero llueve. Sí, pero gracias a eso ahorita no ha lluvido. No hemos sentido. Y ya va a empezar, ya va a comenzar. Ya pues. Sí. Y así como usted no se puede así como que pasar allá, ve. Al otro cuarto de ahí. Lo que pase ya está estrecho un poquito. Sí. Sí, se ve pequeño. Ajá. Allá se quedan solo sus hijos. Sí. Solo sus hijos se quedan. ¿Cuántos se quedan? Son cuatro. Ajá. Y más ustedes dos. Sí. Seis serían. Sí, fue muy pequeño. Ahí ya viene. Son varones, ¿va? No. Buen día. Buenos días. Son varones. Ay, no la doy. Me cansé. Doña Julia. Sí. Qué bella. ¿Qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Miren que la otra vez venimos a sacarle su video. Ajá. Y hubo una persona que le envió una ayuda. Ay, qué bueno. Gracias. Entonces de una vez directamente nos dirigimos hacia acá para que la ayuda llegue rapidito a las manos de los beneficiados. Sí. Entonces, como me dijo que lo mencionaran. que lo mencioné como Willy el brother. Ah. El hermano. Ajá. 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 Willy el brother. Él envió la cantidad de mil trescientos veinticuatro. Para ustedes. a ver qué, en qué se pueden ayudar, me dijo él así. Sí. Entonces ya ustedes sabrán a quién se lo voy a entregar. Sí. 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 Bueno. El gran hermano me dijo que era en español. Willi y el brother, el gran hermano, Willi y el hermano, bueno, venga para irmele, se lo vas a entregarle. Aquí está, cuatro, mil trescientos veinticuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Ahí está. No, pues, muchas gracias por esta gran ayuda, que Dios se lo multiplique a esta persona. ¿Cómo se llama? Willi. No, pues, siempre, muchísimas gracias por este dinero, ¿verdad? Y no, pues, siempre nos va a servir, como dije yo, en granito, en granito lo vamos a juntar para cómo vamos a hacer con esta casita, ¿verdad? Ah, sí. Sí, entonces, esto lo vamos a guardar y, pues, y siempre muchas gracias, ¿verdad? Es que Dios nos lo bendiga siempre. Esto es una gran ayuda, de verdad. Sí, sí. Y se lo agradezco con todo mi corazón. Y gracias a las personas que nos están viendo también a través de los videos acá apoyando a las chicas, ¿verdad? Y a los chapín. Y, no, pues, siempre muchas gracias por el aprecio acá de las chicas, así a nosotras. Y también se lo agradezco a Romar y también por el apoyo y que Dios se lo multiplique a cada una de las personas. Así es. Bueno, así es. Yo agradezco también a este buen corazón de Willy y Brody. Y que Dios del cielo derrame bendiciones sobre su vida, por lo que hizo con nosotros es muy grande, lo que Él nos apoyó. Entonces, que muchas bendiciones sobre la vida de Él y que Dios lo protege donde quiera Él camina, porque la verdad que Él se descuerza también. Yo sé que Él está trabajando y siempre que Dios me lo guarde, donde quiera que Él esté en su trabajito y donde Él queda, va, en su casita, pues, con su familia, un fuerte abrazo también para Él. Y siempre yo le damos bendiciones sobre la vida de Él. Gracias. Así es. Aunque aquí va en Guatemala, pues, cuesta, así como el esposo de ella, de suyo, todavía trabaja, ¿verdad? O solo en trabajo barrio. Es así, él trabaja en parcela, como en, más que todo en la finca, ya no le dan. Ajá. ¿Por la edad? Por la edad y por la vista. Ajá, no ve muy bien. Sí. Alcanza a ver bien. Ajá, qué. Y como cabal que también ni sabe leer ni escribir, pio todavía, entonces ya no le dan en finca. Entonces, Él trabaja así, pero en parcela dijo... Sí, pues. Ah, ya ve que ahí va saliendo nomás para la comida. Sí, así es. ¿Y no es todos los días? Sí. No, a veces no hay. No es fijo. Sí. De vez en cuando. Que van conciyendo y para... Y no se gana mucho. No se gana mucho. Y más si ustedes son bastantes. Somos bastantes. Es cierto, somos bastantes. ¿Y en selva? Sí. Ah, ahorita está ahí con su leñito. Ahorita anda jalando leña. ¿Y hasta dónde van hasta los ríos? Sí. Sí, hasta ya no, miren. Ajá. Hasta ahí. Ahorita te encuentras leña seca y despecha, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y hoy nos va a trabajar? Hoy nos va a trabajar. ¿Y cuando les no encontró? Ay, como les digo, hay días que... Que no hay trabajo, sí. Sí, hay días que consigue, días juntos. ¿Ya usted se topó aquí, ve? ¿Ya le quedó la tela de araña? Yo igual le estaba topada aquí, mira cómo dice. ¿Cómo agarra así como... La araña, ¿verdad? La araña de araña, sí. Como que tuviera tierra también, mira. Y no es tierra. Y no es tierra. Sí, pero como que alguien agarrara y lo quisiera. Es ahí. Buenos días. Buenos días. Es tierra. Sí, pero como que alguien... Agarrara y lo quisiera. Es como mujer, como es tierra, entonces se va despolvoreando. Ajá, porque sí. Porque ya hay tiempo, ya. Dice como que alguien agarrara y le echara. Es que ella piensa que era vlog, pero luego quedó así. Ajá, en el plano que sí. Ajá, así era la de aire. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Que fuera tierra. Ay, doña Julia. Ay, ¿cómo se llama herro? Adobe. 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 Es de tierra. ¿Qué ha hecho? Vaya, Luichi. Vaya, Luichi. Vaya. De lodo. De tierra. Sí, claro. Por eso tiene tierra. Exacto. Vaya, miren, gracias a Dios, pues ya para... Para, será que para un lío de lámina. Ajá, un lío de lámina. Sí, va. Ajá. Pero igual de esta clase. Vale como mil ochenta y algo el de doce pies. Ah, el de este, igual a mí. No es bien material, Dios. Esto es de doce. Entonces, miren, alcanza para un lío. ¿Será que se va un lío aquí? Bien, se va bueno. Pero solo aquí. Pero igual no lo pueden colocar en la casa. Ya la casa ya no está. Entonces hay que aguardarlo, mejor. Sí, lo voy a guardar. Ajá. Lo voy a guardar. Ya de primeramente Dios, ¿verdad? Según los recursos también. Y si la gente la apoya, pues... Gracias, hermano. Ajá, y algo más. Se puede hacer algo más, mes horario de acá. Cuánto uno no quisiera va usted, pero dice que el pisto es el que manda. Teniendo uno dinero se va a comprar las cosas y ya sea. Ya, empiezo a no hacerlo, pero como... ¿Cómo no va ahí? El dinero. Mejor deberían de salir ustedes de aquí, hombre. En eso, Dios no lo quiera, pasa algo, diga usted. Un aire. Sí, porque mire esas vigas. Sí, hombre, un aire bien fuerte y yo lo voy a guardar. Solo mire aquí arriba cómo están bien. Están bien calcomiendo. Están bien calcomiendo. Están bien calcomiendo. Están bien calcomiendo. Y adentro está igual. Y no se puede quitar porque si no se va a desbolonar todo, dice. Sí, a veces uno lo toca así se cae todo. Y ellos quieren seguir pues durmiendo ahí porque como ya no hay espacio. Están bien calcomiendo. Así es. Así es. Ay, doña Lulia. Solo la casita esa de tabla es bien pequeña, vayamud. Sí. Y duerme en cuatro. Y como ya ve que en pareja ya tiene más privacidad, diga usted. Ajá. Ajá. Eso es lo que pasa. Es cierto. Sí, porque allá con nosotros antes, nosotros dormíamos juntos. Pero luego se hicieron otro cuartito, mis papás para allá, ya para ellos. Ya no querían. Ajá. Así a tierra. Ajá. 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 No quiero estar ahí a la paz porque ahorita cuando en lo que viven pues están ahí todos juntos, están chiquitas, por eso de una vez, hermano, así como ella está grande, por eso la mandaron para allá. Pero así primero adiós doña Julia, esperamos el Dios, hay que seguir adelante, mire la bucha al nene, la servilleta. Ay, esperamos en Dios que siga la voluntad de él. Sí, seguido. Y que la puedan seguir apoyando. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues espero en Dios que también nos sigan apoyando, ¿verdad? Y pues como digo, ¿verdad? Siempre este dinero lo vamos a estar juntando y pues si hay alguien, pues nos quieren apoyar, pues muchas gracias y pues gracias siempre por la confianza que tienen acá las chicas. Gracias a Dairen, a La Luchi, a Ingrid y a ti, yo creo que siempre lo he escuchado, que así se dice. Y no, pues siempre gracias y que Dios nos los bendiga y también muchas bendiciones de su trabajo, chicas. Gracias a mí, ¿verdad? Yo la bendiga también. Cualquier cosa pues siempre la estaremos visitando. Así es, exactamente. Muchas gracias. Gracias.